Escupo líneas aunque ya no esté en la mía Siento más descarado que el fantasma de la ópera Te no quiero contar mi vida, paso de ser por esgan Y olvídate a la envidia tía, creo que es mi tía Si escribía mi pincel, escribía el necronomicon Tu flow de economato, mato a tu pulmón Por eso no intentes subirte a la parra de mis parrafadas Si no intentes pintar, tienes rap y no pintas nada Te gustan las monedas, eso lo sabemos todos Mas no busquéis crucificarme si nunca me dais la cara Llegaré al triunfo bro, no me eres ni un protón Quizá Olivia Newton-John con la melena lacada Alacada, uno a su lugar, no hay médicos en sala Si no llevas alcohol no vengas a hurgar en mi herida Por cierto sabes cuando has triunfado en la vida Salir de un botellón en chándal con una piba bien vestida El diablo no viste de Prada, creo que no lleva braga Si es que de eso no se percata, soy un mal catador Que tú eres feminista tía, hostia pues te aplaudo Ahora ves cuando dejas a ese novio tan maltratador Las chicas en mi ciudad van disfrazadas de viuda negra La verdad, pa' que la hacéis con el sol que hace Encima vais siempre para el que más alumbra Y luego con vuestra penumbra interior os cuesta hasta hacer las paces No le doy pase a esas poses de su pussy paso Si no te gustan mis conciertos, cógete el bus y largo Que soy más de Dark Souls que de The Soul Y tú le das tu alma a cualquiera que por debajo te pase un vaso Payaso, hablamos de fajos en fajas de hashish Cansados de niñatos que creen que en la droga está el artista Es decir, son polvitos mágicos o algo corto con jacos cerebros Cada vez que entro en la pista Dejadlo de Jekyll y Jai si no habéis leído el libro Para qué intentarlo si tenéis menos lados que un punto Yo podría hablaros de Craden y Pablo Pero después de un año en esto los tengo comiendo juntos Soy un letroso, sí, sí, un letroso Y es que cada vez que agito el brazo sale un tema nuevo Que voy caminando a tiendas pero siempre atento Que me equivoco tanto, que el fallo se hace acierto Muchos dijisteis que mi vídeo de Pitafio era una mierda Para que veáis que prima es la importancia de la apariencia Me trabajé con sangre toda una maqueta entera Ahora he ido a escuchar malo y juradme que eso es belleza No canto ni las cuarenta por no ser comercial Comercia con tus letras si quieres pero apréndelas Opréndelas total, no sirven pa' mucho En este mundo no digas duro, dime así soy fijo Te comprenderán, aprende ya y entenderás que soy la crem de la shit Yo me salto los patrones siendo un yamakasi Así que si quieres volar conmigo no me des tu mano Que no he visto mayor hueco que dentro de tus sinastis Basi, yo vacilando en Asics Me adentro en tu espacio tiempo sin ir pilotando nave No tengo secreto ni creo en supersticiones Simplemente estoy pendiente mientras camino suave ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.